Estamos haciendo una representación a nuestro gobierno nacional para solicitar que por favor tome cartas en el asunto. No nos han convocado a esa reunión, por lo tanto nosotros nos vamos a topar en el lugar. Parece algo bastante temerario querer volver a replantear la construcción de una carretera. El gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, abrió nuevamente el debate sobre la necesidad de retomar la construcción de la carretera por el territorio indígena Parque Nacional Isiborosecure que une Beni y Cochabamba, donde lamentablemente las comunidades originarias no fueron tomadas en cuenta. Estamos formando ya la comisión para reactivar la construcción de la carretera hasta Cochabamba, puesto que tendríamos una solución importante para nuestro departamento. Nuestras autoridades departamentales, municipales, ganaderos, transportistas, ellos se han reunido, pero no los han convocado para el tema del diálogo entre las coordinaciones que tendríamos que hacer. Ante esta preocupación, el presidente del Tivnis y del Parlamento Indígena de Tierras Bajas, Benigno Noza, llegó a La Paz para advertir a las autoridades que las 64 comunidades originarias no permitirán la construcción de esta carretera por el impacto que ocasionaría no solo a las personas, sino también a la naturaleza. Nosotros como dueños no vamos a permitir, no estamos solos, estamos con la gente que también defiende el tema del medio ambiente, estamos con la vía internacional, así que tenemos todos los respaldos. Somos 64 comunidades quienes vivimos en este territorio, son todas las comunidades que van a sufrir este impacto. El Tivnis tiene doble categoría de protección jurídico-legal. En este caso es un parque nacional, por un lado, y en un territorio indígena. Aquí habitan varios tipos de nasciones, como en el caso de lo que son los manes, los gacarés y los mojeños, que se encuentran en este territorio y ya lo consideran como una zona de vida ancestral. Al margen de poner en riesgo la vida de las comunidades indígenas que podrían desaparecer, el impacto al medio ambiente es incalculable porque se afecta toda la biodiversidad en esa región. El Tivnis es uno de los lugares más húmedos de toda Bolivia. Ahí se concentra gran cantidad de producción de agua. Por consiguiente, una afectación a lo que vendría a ser el corazón de este parque sería catastrófico para el ciclo de producción de agua dentro de lo que vendrían a ser los ecosistemas de esta zona. La parte de la biodiversidad, flora, fauna y otro tipo de organismos que existen en el Tivnis. Por consiguiente, el grado de afectación también sería muy fuerte tomando en cuenta que en este lugar hay especies muy sensibles, muy importantes para lo que es la conservación y sobre todo la biodiversidad a escala nacional. Otro factor también que es importante tomar en cuenta es el daño que se regresaría a los suelos. Si se abre esta carretera a la expansión dentro de lo que vendría a ser la parte agrícola y legal en el Tivnis, sería evidente y sería otra vez colapsado. Las más de 60 comunidades del Tivnis no se cierran a esta posibilidad, pero sostienen que se deben encontrar los mecanismos para reducir al mínimo los impactos al medio ambiente, respetando y cumpliendo los estudios de impacto ambiental. Nosotros no nos cerramos a los que se tengan que explotar los recursos, pero en forma como explica las normas internacionales, nacionales, municipales, departamentales, así que tenemos que cumplir eso. Decirle que se pueden construir carreteras por debajo del monte, con compromiso, con cuidado ecológico, es peor yo creo evitar de que se construya una carretera donde se pueda tener un control policial, un control militar y además poder llegar a esas comunidades que están tan abandonadas. Para el biólogo y especialista en ecología Huáscar Bustillo, la crisis climática por la que atraviesa el mundo, plantea la urgente necesidad de preservar estos sitios, porque con ellos garantizamos la vida en el planeta. Y ahorita en pleno siglo XXI, después de que estamos viviendo estas catástrofes ambientales, Bolivia no se puede dar el lujo de una vez querer levantar un proyecto tan temerario, como lo que es esta carretera, que parte en dos, uno de los ecosistemas más ricos del mundo, porque estamos viviendo la necesidad de una protección inherente de nuestros recursos naturales, de nuestra biodiversidad en estos tiempos en donde estamos viendo ya varios tipos de catástrofes ambientales. Gracias.